Varios países europeos estudian nuevas medidas para detener el incremento de contagios por coronavirus en unas fechas clave como son las fiestas de Navidad. Este viernes se supo que las personas que viajen a Grecia durante las fiestas navideñas deberán aportar no solo un pasaporte COVID, sino mostrar además una prueba negativa PCR realizada 72 horas antes de entrar en el país o un test rápido efectuado 24 horas antes. En el Reino Unido, miles de personas buscan este viernes adelantar sus viajes a Francia antes de la entrada en vigor de las nuevas restricciones impuestas por ese país a los viajeros británicos por la propagación de la variante Omicron. A partir de las 23 GMT, Francia exigirá a los vacunados del Reino Unido un test negativo PCR o antígenos de menos de 24 horas en lugar de las 48 actuales. También será necesario justificar el viaje, lo que implica limitar el acceso a los residentes en Francia y a sus familiares. La medida afectará a miles de británicos que suelen pasar las vacaciones de fin de año en Francia, sobre todo en centros de esquí. Mientras, en el país galo, el Comité Consultivo de Ética se pronunció este viernes a favor de la vacunación de los niños contra la COVID-19, pero pidió que sea voluntaria y que no se les imponga el pase sanitario. De esta forma se abre la puerta a que el Gobierno lance una campaña de vacunación de los niños de entre 5 y 11 años. El gobierno alemán de Olaf Scholz ha acelerado la adquisición de millones de dosis adicionales de vacuna, ya que tras sucesivos apremios a la población a inmunizarse, ha constatado que no dispone de suficientes reservas para hacer frente a la campaña de invierno. Por su parte, Rusia ha impuesto restricciones para la entrada al país de extranjeros procedentes de Hong Kong y algunos países del sur de África. Además, han introducido una cuarentena de 14 días para los viajeros procedentes de Sudáfrica y los países vecinos y ha reducido de 72 a 48 horas la validez de las pruebas PCR.